Vamos a ver... ¡Hostia! ¡Toma! ¡Te da una vez! ¿Qué pasa? ¡A que te des otra vez! ¡Que no, tío! ¡Que es imposible! ¡Batalaraña, tío! ¡Ya está! ¡Toma! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues estamos aquí en el capítulo 10 de Zelda Skyward Sword HD. Y bueno, pues como veis, vamos a intentar a ver qué sucede en el capítulo de hoy en el Misterio del Templo de la Contemplación. Porque no podemos saber dónde está Zelda con el seguidor que teníamos para indicar dónde estaba, ¿no? Bueno, pues no lo tenemos. Así que, pues, no podemos saber dónde está. Hemos comido igualos por nuestra cuenta dentro del Templo de la Contemplación. Y vamos a investigar todo lo que podamos hacer dentro del mismo. Así que, nada, vamos en el capítulo de hoy a ver qué pasa. ¡Vamos allá! Vamos a por aquí. Cuidado con ese. Le he dado, le he dado, eh. Y ahora le he dado otra vez. ¡Oh, oh, oh! Le he dado otra vez. ¡Oh, oh, oh! Le he dado otra vez. Se puede cortar, ¿no? Ya se le da una vez, pero no le he dado. Voy a ver si. Vale, la araña es fuera. ¿Viste? Ya está fuera. No hay nada. Ya está una. ¡Eh, eh, eh, eh! Tengo siete. Fuera. Perfecto. Ah, no hay nada. Tengo siete... Por puro. Vale, fuera. La de la lupia es lo que eso. Oh, no hay nada. Ah, ¿qué están ahí arriba, dios? Joder, es que estás tocando y no pasa nada, tío. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Havala, la verdad! ¡No vale! ¡Qué asisten! ¡Havala, la verdad! ¡Havala, el héroe caído del cielo, escucha y presta atención a la voz del Doci Sielborn, que se trajo a esta región! ¡Havala, la verdad! ¡Havala, la verdad! ¡No se, que ha pasado! Vamos para arriba, pero allí hay algo tío, mira, ah, no se puede, he gastado una tontamente, no voy a gastar más, a ver, te disparo eh, ah, no quieres que te disparen, bueno, entonces te hablo, que pasa tío, me ha hablado, que pasa, que pasa tío, que te picho, que te picho con la espada, el colgarse, no pasa nada, no pues, no habla, no hace nada, no me deja dispararle, pero esto que es, el ojo de la verdad, se que te ha dejado, es lo que pasa, no va a ser, no me deja disparar, no te pierdas, te va a cagar, se me ha olvidado una cosa, él se lo esquiva el cavo, espérate, vamos a leerlo otra vez, al héroe caído del cielo, escucha y presta atención a la voz del doci siervo que te trajo a esta región, No se puede. Bueno, ¿me dice que estos son algo muy bonitos? Esta ¡el murio de mí! Vale, no sé. Si, a mí, la mano lo pongo- Siempre que algo llame la atención del amo, hasta con pulsar abajo para requerir mi presencia. Tengo un miedo de buscar la vista, pero, yo quiero, Puedes pulsar abajo para obtener influencia de efectivo sobre el dicho objeto. Ah, entonces hago así, hago así, ¿no? Un guardián producto de magia. Tiene por costumbre mirar fijamente al extremo de los objetos puntiagudos. A los objetos puntiagudos. Bueno, chavales, lo que voy a hacer es que cuando encuentro la solución, porque si no el vídeo se va a hacer muy largo, pues sí sigo grabando y ya está, ¿vale? Así que... Bueno, chavales, pues lo que voy a hacer es que cuando encuentro la solución a este puzzle, pues sigo grabando y ya está. Así que ahora os vemos. Chao, chao. Hasta ahora. Chavales, lo acabo de conseguir. Era una gilipollez, pero de las gordas, ¿eh? De las gordas. Fijaos. Simplemente tenía que ponerme así, ¿vale? Y hacer así con la espada. ¿Eh? ¿Eh? ¿Así? La tontería más grande del mundo. Se ha mareado el ojo y ya está. Y me ha dejado pasar. No, no, no. Es una tontería con una casa. Ahojate. Que ahí hay algo, ¿eh? ¿GEH? ¡GEH? ¡GEH! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Te cago en ti. Te cago en ti. Toma! Te da una vez! Que pasa? A que te des de otra vez! Toma! Ahora que? Ahora que? Ahora que? Ahora no puedo bullsear. Jajajajaja Mira que hago tu? Para subir? No puedo bullsear. No puedo ir para abajo. Esto es lo de antes tío. Que no puedo hacer nada. Matado por culo. En la poda siguiente. Que dice ahí? Hay dos puertas. A los lados. La una arriba. La otra abajo. Aquel que golpea la gema la pasara sin problema. Que gema? Que gema? Los es? Los que es? Dice ahí dos puertas. Una arriba y otra abajo. Que gema se que golpea? Me lo explica. Que gema se que golpea? Que gema? Que gema se que golpea? Me lo explico cuartemente mal? Es dedico una friendships conma, yo sé la pierna. Hay listografías de transcriptiones como ésta pueden incluir mensaje importantes según el lugar. No, ya, pero escúchame Que Dice que la puerta Una arriba y otra abajo No será la araña esa Y abajo son los ojos de esos No sé Ahí hay una puerta, a la derecha No sé, a ti Por qué hace bien que va a ir para atrás Aquí no es la que hace Me parece Que todavía no es seguro Igual tengo que volver otra vez Aquí ya hemos puesto agua No importa Entonces Si hago así Yo puedo hacer así La historia es que no puedo pasar Bueno, no tengo la estampa La que está todavía No puedo pasar todavía Porque no he hecho el pull de correcto Pero bueno, por lo menos Mira, ya Ya podemos Pasar por ahí Ahora como subo aquí Te veo la olla a huevo Mira, por aquí se puede ir Espérate Uh, ven aquí No corra No corra No corra Ha, 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 ha Ven aquí, hombre Ya ven ahícho, va Bien, vale No puedo. Estaba por cubo. Mira que no puedo. Ahí. Ahora. Ahora. Tiene que estar bien. Un choque. No, no, no... No, no. Por favor. Por favor. es el sitio donde... vale, esto ya... nada, nada, nada no tiene nada que ver ese sitio era al principio por donde hemos venido no tiene nada que ver no tiene nada que ver vale, pues lo voy a dejar por aquí porque la cámara esta se me resiste, la araña es así un discordio y para matarla, vamos me he tirado conmé en la cabeza en cómo darle, porque cómo he dado la vuelta parecía hecho un remolino en fin, no me enrollo más y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos porque el ojo de la verdad lo manda hasta el próximo vídeo chicos chao